El streptococcus grupo A, que es el piógenos, es una bacteria de distribución mundial. En el mundo produce al año unos 500.000 muertes. ¿Qué pasó en 2022? Hubo un aumento, un incremento de casos en Reino Unido, en Francia, en Países Bajos. O sea, esto pasó en todo el mundo, se dio un gran incremento de casos. ¿Qué nos pasó acá, en Argentina y en Santa Fe puntualmente? Entre octubre, noviembre y diciembre vimos un aumento de casos. ¿Qué nos pasó en esos tres meses? 20 casos tuvimos de streptococcus, piógenes, y ahí va el tema. Con enfermedad invasiva, invasiva. Los casos de faringitis de streptococcus no se reportan. Es decir, cuando vos tenés el famoso dolor de garganta con faringitis, 85% es viral. Pero tenemos un porcentaje que ya el médico, el de adultos y el pediatra, prenden las alertas porque es diferente la congestión, es diferente el cuadro que vemos en la garganta, la temperatura, a veces el rash cutáneo y demás. Entonces, esas faringitis que las hisopamos, a veces no dan nada, son virales, pero cuando nos dan streptococcus, grupo A, hay que medicarlas inmediatamente. A las 24 horas de estar tomando el medicamento de elección, que es la penicilina, ya no estaríamos contagiando. ¿Qué ocurre en algunos casos? Que esta enfermedad, en algunos, no es en la mayoría, en algún caso, puede ser una enfermedad invasiva. De lo que se está hablando, no es de la faringitis por streptococcus, grupo A, o por otro. Se habla de los casos de enfermedad invasiva por streptococcus, piógenes. De esas, es que tuvimos 20, entre octubre, noviembre y diciembre, y hubo 5 fallecidos en ese caso. ¿Qué pasa en 2023? También tenemos un cío, el aumentito, que fue entre enero y febrero, y ahora ya bajó a nivel histórico. O sea, no es, en este momento, un tema de actual alerta. Fue fin del 2022 que la emitimos, se sostuvo esos valores altos hasta febrero, y ahora ya bajó.